No, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, se le gusta, busca amor, solo ve, que amor, porque... El panadero con el pan El panadero con el pan Pues que tal amigos, como están, ya estamos en vivo y en directo, si en vivo y en directo, en una transmision mas Gracias, 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 ya se están conectando Todos, 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 que bueno Que ya están, ya están Pompeyo, Jesús Armejado Saludo a mi buen amigo Títere, que sigan los éxitos Pues gracias, ay, debo de comentarles Que el nombre que acabo de decir Es de un gran político Gracias, gracias, porque ya tenemos que Estarnos reunidos, ya vienen las elecciones, ¿verdad? Bueno, pues, seguramente Cambiaremos ya los 84 Municipios, ya que se vayan, que se vayan Los que ya están, porque creo que no sirvieron Para mucho, pero bueno, ahí les va Pues ya está, Brandon, Brandon Qué bueno que ya te comunicaste, Brandon Tengo que darte recibimiento Gracias, también Yo, Liz Camargo, yo, Liz Camargo, gracias ¿Qué pasó con la canción De, de qué? De la vueltecita Salazar, buenas noches, mi amigo Títere, pues estoy muy triste Pero mi hijo me enseñó a ser fuerte ¿Qué crees que sí? Debo decirte, Casper, Casper Yo sé, yo sé Bueno, en estos momentos Debo decirte que, que no sé No sé ¿Qué te puedo decir? Pero yo te voy a decir algo Quiero pedirte de favor Que si alguien desde el cielo Te está diciendo que seas fuerte Mi amigo, Casper No hay de otra No hay de otra Más que ser fuerte Pues entonces Un saludo para ti, mi Casper Y obviamente Con mucho respeto, Casper Ya se están conociendo Jesús, ya llegué Dice Llegó pero corriendo Jesús Aurelio Casper Ya llegué, mi amigo Qué bueno Porque te estaba yo esperando Bueno, pues para toda la familia Casper Casper Pues que sea Que sea un año de bendición Casper Pues ya también Tengo que darles Tengo que darles un saludo Porque ya en este momento Está mandando todos los ánimos Fuerza Fuerza Casper Porque el hijo del galeno Ya se contactó Y qué bueno hijo del galeno Que ya estás aquí Pues sí Luis Serrano Ya también se contactó También ya se contactó ¿Saben quién? Silver Fox Silver Fox Ya se contactó Bueno, pues ya estamos Cada vez ya estamos unidos Debo decirles Que ya estoy viendo Todos los circulitos que están Y ya Ya que somos un buen Gracias, gracias por esto Bueno, tenemos que irnos Tenemos que irnos rapidísimo Casi parece que Me presento Y casi parece Que me tengo que ir Claro que sí Pedro Pérez Pues ahí está El gran abrazo Para nuestro amigo Casper Pues Casper El fantasmita amigable Pues ahí están Todos estamos unidos Y que siga Gerardo García Gracias Gerardo Gracias Jerry Por verme Y bueno Debo de comentarles Tengo que hacer Sí Sí, sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer De una vez Dice Carlos Montalegre Manda un saludo A mi nieta Itaí Y a su hermoso Zay A su hermano Zay Bueno, puse un abrazo Para Itay Y para Zay Y obviamente Se acaba de contactar Vamos a darle La bienvenida A barrio Pues claro que sí Saludos a Cintia Y a Laura Montalegre De parte de Charlie Charlie está mandando Saludos Y obviamente El hijo El hijo del galeno Le está mandando Un saludo A la reina Del programa Lupita Lara Brandon Eleazar Dice Todos somos Gasparín Pues claro Que todos somos Gasparín Nada más que les voy a decir Una cosa Que todos somos Gasparín Inyectamos la buena vibra Inyectamos el entusiasmo Porque la vida Tiene que continuar Y tiene que continuar así Porque alguien Debería decir Que teníamos que estar alegres Pues vamos Lupita Lara Buenas noches Gracias Bueno, pues tenemos que continuar Les iba a hacer una reflexión Y la voy a hacer Y me preocupa Me preocupa Porque a lo mejor No la puedo hacer Con gran motivación Como la debería de hacer Pero debo decirles Que estoy preocupado Más que triste Estoy preocupado Por lo que está pasando En nuestro maravilloso México Debo de comentarles Que lo que pasó Y no lo voy a recordar Mucho lo que pasó En esa primaria Allá en Torreón Lo que está pasando Debo de comentarles Que antes de estar En el programa Hacía yo reflexión Con una amiga Que quiero y estimo mucho Y les voy a decir Que es lo que yo decía Y les dije lo siguiente ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo Nuestra generación? Que creo que Descompusimos al mundo Y decía yo lo siguiente Quiero darles Una disculpa Una disculpa Porque creo Que nosotros No hemos podido Hacer las buenas cosas Para dejarles Un mundo bonito Para dejarles Un mundo maravilloso Pero te voy a decir Ahí algo Dicen Que pasaron accidentes Y le están echando La culpa A los medios electrónicos Y a los juegos Yo te voy a decir Que esos son Los que menos culpa tienen ¿Sabes quién tiene la culpa? Desde los padres De familia Desde la educación La educación está en la casa ¿Por qué? Muchos dicen ¿Por qué no revisan las cosas? ¿Por qué no revisan Las mochilas Cuando van a entrar a la escuela? Pero ¿Por qué el padre de familia No revisa la mochila Desde que el niño Va a salir a la calle? ¿Por qué no revisamos todo eso? Pues claro que todos Somos responsables Lo que menos tiene la culpa Y yo se los voy a decir Bajo mi responsabilidad Lo que menos tiene la culpa Es el internet Lo que menos tiene la culpa Son los videojuegos No Porque nosotros somos responsables De que nuestros hijos Vean lo que tienen que ver Debo de comentarles Si nosotros Les damos buena educación Les damos principios Les damos valores Claro que el niño No va a ver esos juegos Pero no es El juego electrónico Es la educación Que están recibiendo Los niños Desde la casa En la escuela No tienen la culpa Mucho hacen Los maestros Con formarlos Y con darles Conocimiento Pero los valores La educación Dicen Y me decían en mi casa Los valores Y la educación Se mama Porque desde que estamos En el vientre Desde que nacemos Desde ahí Nos están enseñando Que es lo que tenemos Que hacer en este mundo Yo debo de comentarles Que si estoy preocupado Pero estoy preocupado Porque ya tenemos Que activarnos todos En casa Y debemos de darle Los valores Y principios A los niños Y ojalá Ojalá Y si Oscar de Lucio Dice Que coraje amigo Pues claro que si Oscar de Lucio Porque yo conozco El padre que eres Y eres un padre responsable Yo quiero pedirte de favor No le echemos la culpa A los videojuegos Ni le echemos la culpa A la escuela Hagamos responsables Oscar de Lucio Te responsabilizo Por favor A que pongas orden En tu familia Que des los principios Y valores Que tú tienes Y los hagas bajar A tus hijos Los hagas bajar A la nueva generación Porque tú eres culpable Yo soy culpable De que tengamos Que hacer una nueva generación Fuerte Entusiasta Claro que si Da coraje Pero Oscar de Lucio Yo estoy seguro Que tú pondrás Un granito de arena Malévolo Saludos malévolo Perdón Porque parece Que estuviera enojado Pero no Pues tenemos que continuar Tenemos que continuar Vámonos Vámonos ya Porque tenemos que irnos Bueno pues debo decirles Debo decirles que Este fue el programa De títere Yo ya me voy Quiero saber No 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 Me voy a quedar Un ratito contigo Mira te voy a presentar Un programa de lucha libre Debo decirte que El museo de lucha libre Crece Crece Y crece Y te voy a enseñar Un programa De que año es No parece el año Si Aquí está Si ya está Del 2005 Pues nada más Para que veas Tiene 15 años Pero vean En la lucha estrella Y no voy a decir El nombre Porque obviamente No tengo No tengo ¿Qué se puede decir? La emoción para decirlo Pero bueno En el programa De hasta arriba Está títere Huracán Ramírez Y Huracán Ramírez Junior Contra Jaque Mate Superroquero E Hidromal Desafío Y The Miners Contra La Hormiga Y The Medics Uno Andy Robles Y Mr. Pong Contra Godzilla Y Mr. Pong Godzilla Contra Metiro Y Birdman Contra Tigerman Y muchas gracias Brandon Eleazar Y Lupita Claro que sí Es un gran saludo Que manda nuestro amigo Casper Pues aquí está un programa Debo decirles que ya este programa Estará dentro de las vitrinas De lo que es El Museo de Lucha Libre Les presento otro programa más Vámonos Vámonos Así es mentira Y tenemos toda la razón Aquí está Un programa también Del 2008 Debo decirles que los programas Yo los estoy presentando Al azar Último Guerrero El Valiente Rey Bucanero Tony Rivera Arcángel Enfermero Cerebro Estuca Fantasma De la Ópera Arenita Vean quién hacía la aparición Aquí Estaba haciendo la aparición Arenita Contra Titán Y el Mosco Hay nada más Grandes lugares Que tenía arenita Zamot Y la Plaga La Plaga Debo decirles que sí Lo tengo que hacer Un saludo para la Plaga Porque obviamente Pues ahí está Aquí estaba haciendo la Plaga Y obviamente la primera Aquila Contra Mausaleo Ok Me voy rápido a otro programa Mamás Aquí está el Fantástico El Maestro Fantástico Y el Exótico Y Drastic Boy Vean 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 Por favor Vean Aquí está Drastic Boy Y estoy hablando Del 2008 Entonces para que vean Drastic Boy Ya estaba aquí Ya estaba en la lucha estrella Hoy todo un embajador De Japón Y de todo el mundo Y obviamente Una de las estrellas Importantes De Vanguardia El Fantástico El Exótico Y Drastic Boy Contra Hannibal El Maldito Junior Y el Impostor Super Pastillero Aquila y Dragón de Plata Contra Pastillero Black El Aspid El Gran Maestro Aspid Y Zamot Slash Aquí está Está apareciendo Slash Slash Y el Despiadado Contra Hidromal Y Black Spaw Y Centella Dorada Y vean Aquí está Un gran personal Que ustedes lo conocen El Diabolo Pues vean Nada más Y les voy a presentar Otro programa Rápido 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 Aquí está un programa Y debo decirles Que es en el Deportivo 11 de Julio Y les voy a decir Les voy a decir Este programa Ya está bien viejito Inclusive vean Vean lo que tiene atrás ¿Sale? Bueno Este programa Les voy a decir Máscara Sagrada Junior La Parca Junior Y Títere Contra Moicano 1 Moicano Junior Y Mojo Chivas Rayadas 1 y 2 Contra Bello Incóndice Titanio Windens Y Bello Exótico Contra Dakota Chavo Banda Sagitario Zeta Blanca Ratero De Ness Y Espíritu Halcón Etcétera Etcétera Pero bueno Pues aquí está En uno de los programas Que yo pude Alternar Con los luchadores De Triple A Y debo decirles Que tengo que hacer Un espacio Porque en este momento Se está comunicando El Superhéroe Hidalguense El Superhéroe Hidalguense Araña Roja Gracias Araña Roja Por contactarte Bueno pues nos vamos Nos vamos a otro programa más Aquí está Vean Negro Navarro Rockero del Diablo Y Titán Nada más Para que se llegue Para que se den un gemón Vean por favor Negro Navarro Rockero del Diablo Y Titán Si señores Rockero del Diablo Donde está Rockero del Diablo Estás en Estados Unidos Y haciendo una gran campaña Pues nada más Imagínense esta lucha Negro Navarro Rockero del Diablo Y Titán Contra Batman Príncipe Valiente Príncipe Valiente Y Daminers Luego les diré Quien fue Daminers O se los digo Pues total Se los voy a decir Pues total Es más les dicen Títeres Lo dijo aquí en privado Y yo creo que nadie Se va a enterar Pues nada más Para que vean Daminers Después se convirtió En Arenita Vean nada más Pues un mano a mano ¿Se imaginan? Arenita Contra Negro Navarro Un luchón por cierto Yo me acuerdo de eso Y luego vean Aquí está Doctor Kalini Doctor Kalini Y mensajero de la muerte Contra Sexy Danny Y Doctor Muerte Aquí está el Doctor Muerte ¿Se acuerdan? Del gran Doctor Muerte Pues claro De uno de los grandes luchadores Que escribe la historia Aquí en el estado de Hidalgo Concord 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 y Azteca de Oro Contra Orus y Droman Debo decirles que tuve la oportunidad En esta semana De saludar a Concord Concord anda lastimado Bueno Pero es que ¿Cómo les puedo decir ¿Cómo les puedo decir Que vi a Concord Y anda lastimado? Bueno pues Pues algunos sabrán Por qué lo vi Y algunos sabrán Por qué anda lastimado Ahí no soy yo El que deba de decir cosas Y bueno pues Nos tenemos que ir No sin antes decirles Aquí está otro programa Y se los digo rapidito De la arena afición Los niños no pagan boleto Acompañanos D'Amérix 1 La Plaga y Rey Galáctico Contra el maldito Samod Y Jijalba Slash Aquí está Slash Y Guerrero Suicida Y Chicoche Contra Ramfles Colmillo Blanco Y Drastic Boy Un saludo Nada más quiero que se den cuenta De esa lucha De esa lucha semifinal Slash Y Guerrero Suicida Y Chicoche Contra Ramfles Colmillo Blanco Y Drastic Boy Y les voy a decir Hay algo Aquí les voy a decir Hay algo Vean lo que dice ahí Guerrero Suicida Y lo voy a decir Pues lo voy a decir Digo Pues nada más Para que se den cuenta Que soy un gran conocedor De la historia ¿Qué creen? Le mando un saludo A Guerrero Suicida Que aquí ya estaba Haciendo una gran campaña ¿Pero qué creen? Yo conozco a Guerrero Suicida Y ahí les va Un aplauso Fue Uno de los Furias Hidalguenses Sí, sí De los Furias Hidalguenses Pues aquí está Vamos para que vean ¿Se imaginan todo lo que vamos a escribir En nuestro libro? ¿Cómo va a quedar nuestro libro? Pues nuestro libro va a quedar maravilloso Va a ser las verdaderas memorias Pero vamos a poner la canción Ok, gracias, gracias Aquí está Kumal Oye, debo decirte Kumal Te voy a decir Hay algo Qué bueno que estás aplaudiendo Kumal Porque yo te voy a decir algo Tú conoces Kumal Y los conoces muy bien ¿Sabes tú quiénes fueron? Los Furias Hidalguenses ¿O qué no? Claro que yo sé Quién sabes quién fueron Quién fueron los Furias Hidalguenses Y obviamente después El gran maestro guerrero suicida Que ya aparecía aquí En este Y bueno, nos tenemos que ir Rápido, rápido, rápido Claro que sí Gracias Kumal Y aquí te presento otro programa Arena, pues sí, máscara contra máscara Tras dar contra siniestro negro Y luego vean lo que aparece aquí Ah, su mecha Nada más para que veas Arenita, el exótico y Godzilla ¿Se imaginan este trío? Pues hay nada más para que se den cuenta Y se los voy a poner aquí grande Para que vean Arenita, el exótico y Godzilla Híjole A mí me gustaría ver otra vez Ese trío ¿Se imaginan? Pues un trío fabuloso Carlos Montalegre Un saludo al mejor luchador de Oaxaca El Increíble Bravo Pues ahí está Carlos Montalegre Está mandando un saludo Al mejor luchador de Oaxaca Llamado El Increíble Pues increíble Increíble Que te estoy yo Mandando un saludo Desde Pachuca Pero recibe mi admiración Y si Carlos Montalegre Dice que eres el mejor luchador Pues es lo seguro Que tú eres el mejor luchador Es más, debo decirte Ahí está A ver si algún día Me escucha El Increíble Pues continúo con esto Aquí está Y luego dice Vean Arenita contra el maldito Hannibal Y Chester Vean Chester Ya estaba apareciendo aquí en los programas O igual ya me apareció en mucho Y debo decirles que Afortunadamente Tenemos la máscara de Chester Ya Para el Museo de la Lucha Libre Y luego aquí está Caris la Momia Y Ice Cobra Contra Doctor Le... 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 Y Fai Panther Je Je Pues ustedes saben En San Pio Golín Contra Bajos Me enseñaron a leer Mucho menos los nombres en inglés Esto está difícil Cholo Stream Contra Kripton Jejeje Kripton Yo les voy a decir Hay algo Y obviamente Alguien me va a acusar Pero no me va a importar Aquí está Kripton Y le voy a mandar un saludo a Kripton Si les voy a mandar Les voy a mandar un saludo a Kripton 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 Lalo Guerra Junior Jejeje 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 Y si te descubre Pues discúlpame Pero debo decirte Que ser de la dinastía guerra Eso que sí Eso que sí Pues es un orgullo Aquí está Y aquí está Y luego obviamente Traga balas Jejeje Y aquí está otro grande Traga balas Y además Vean Y lo voy a acercar Contra la crisis Debo de aprovechar Para mandar un saludo a la crisis Y debo de Les voy a contar una historia Un día estaba yo En el vestidor Y me dicen esto Oye ¿Qué crees Títere? Que estamos preocupados ¿Por qué estamos preocupados? Dice Porque no llega la crisis ¡Ja ja! Yo les dije Pues ojalá que nunca llegue la crisis Es más Les dije Pues debo decirles Que la crisis Siempre ha estado en nuestro México Y bueno Debo de comentarles Sí Tengo que mandar un saludo Porque en este momento Se está conectando Superroquero Oye Superroquero A ver a ver Espérate Espérate Superroquero ¡Ja ja ja ja! ¡No te manches Superroquero! Debo decirte que tengo Tengo que darte este programa Mira Ve por favor Superroquero Ve por favor Ve por favor Ve por favor Rápido rápido Títere Uracán Ramírez Y su Uracán Ramírez Jr. Contra Fante Mate Superroquero Eidromán Pues ahí está Pues que quede Que quede para la historia En algún día Si tú ves un poco Las cosas borrosas No es porque Ya no estés viendo bien Lo que pasa Es que el internet Está fallando Pero debo decirte Aquí está la evidencia Si algún día me dijera Un día luchó Títere Contra Superroquero Pues aquí está la evidencia Y entonces Que la historia Lo determine Un abrazo Superroquero Un abrazo Al doctor Muerte Y que bueno Y en este momento Si tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Escuchen esto A bailar con la fiesta Bajo el cielo de mi tierra mexicana Le canto al mundo Con emoción Oye compadrito Te invito al Tenampa Señores Gracias 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 Muchas gracias Dice el Superroquero Que tiempos aquellos Mi amigo Títere Pues claro que si Son Superroquero Y debo decirte Superroquero Que debo decirte Con mucha humildad Que llevo esa lucha En el corazón Gracias Gracias Buen inicio de año Aquí está Quique Quique ¿Vieron todo ese Repertorio que hice? Pues es música de Quique Gracias Quique Por darnos esa buena música Y señores Nos tenemos que ir Obviamente Les voy a poner Esta cancioncita El panadero con el pan Creo que no se contacto Ay me lo saludan Yo soy Títere Recuerden que donde nos veamos Así nos saludamos Y ojalá nos veamos por ahí En alguna parte del mundo Yo soy Títere Bye 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 El panadero con el pan 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 El panadero con el pan